Un desfile de primavera allá en Tlaquiltenango el día de ayer, así lo dio a conocer el área correspondiente en donde los niños salieron a la calle caracterizados en sus carros alegóricos. Se está recuperando esto del desfile de la primavera. Así es que mucha alegría, mucha felicidad, contentos los niños de este recorrido que hicieron allá en Tlaquiltenango. Salieron a las nueve de la mañana, nueve y media, caminaron sobre la avenida Morelos y bueno eran preescolares los que participaron, muchos de ellos allá en Tlaquiltenango. El departamento que organizó fue el de educación ahí en Tlaquiltenango. Así es que fueron diferentes planteles de educación preescolar en este desfile del inicio de la primavera que usted puede apreciar, mire, ahí van los niños caracterizados, la gente muy emocionada, contenta porque pues primero ya empezó la primavera y segundo de ver tantos niños bonitos en la calle, niñas preciosas en la calle caracterizadas con los elementos de esta estación del año.